Respetados miembros de la Administración, apreciados colegas y las personas que nos acompañan a esta hora. Presidente, un plan de desarrollo siempre tiene su momento. Recordemos cuando el Gobierno Nacional, en el segundo mandato del Presidente Santos, diseña un plan con un precio del petróleo y luego aparece otro precio del petróleo por el camino. Que generó de un estartazo un déficit de cerca de 90 billones de pesos en el primer plan de desarrollo del Gobierno Nacional. Lo cual obligó al Gobierno Nacional a realizar ajustes. Hay planes de desarrollo para la prosperidad, en tiempos de prosperidad. Son claramente planes expansivos, donde se puede pensar en una... Doctor Horacio Serpa, a propósito de su interrogante sobre Cheque en Blanco. Entonces, en tiempos de expansión económica, los planes pueden abarcar cosas, no solamente las recurrentes, sino nuevos aspectos. Todo el mundo se empieza a preguntar qué cosas nuevas nos podemos inventar. Pero también hay planes de desarrollo para épocas de austeridad, doctora María Victoria. Y yo quiero plantearle con el mayor respeto a la Administración, si se han planteado este interrogante. Si se han planteado que el plan de desarrollo... Que nos han... Están sentados a llamar a Victoria porque les es muy... Es que les toca girarse así, me da... Siempre siento dolor en la espalda viéndolos en posición tan incómoda. Entonces, yo le planteo con el mayor respeto a la Administración, si se ha planteado este... Le pregunto si se ha planteado este interrogante. Si este plan de desarrollo es un plan de desarrollo que iba por el camino de una época de prosperidad, de una época de crecimiento económico, y le tocó encontrarse con una época de vacas flacas. Me parece que es un elemento muy importante porque él está conectado, señor Presidente, con aspectos de fondo del plan. Y está conectado con aquella parte donde mi equipo de trabajo, en este caso coordinado por los Andrea Piñeros, que es economista y profesora de los Andes, Fernando Rojas, Felipe Romero, nos centramos en esta primera fase de apertura. Digamos, es este un plan de plurianual de inversiones realista para este plan de desarrollo y es este plan de desarrollo realista para este momento de la ciudad. Ojo, no es que el plan no sea bueno. No es que muchas de las iniciativas que traigan no sean loables y necesarias para la ciudad. Y conectaría con la presentación que nos hizo la señora Secretaria de Hacienda, que tuvo un elemento, entre otros, por supuesto, pero hubo uno que me llamó, doctor Sarmiento, especialmente la atención, porque fue una sinceración de los gastos recurrentes de la ciudad. Y eso es muy importante hacer. Y además fue una sinceración de cuánto crecieron los gastos recurrentes en los últimos años. ¿Cuáles son las obligaciones que queramos o no tenemos que asumir? Las obligaciones en salud, las obligaciones en el sistema de transporte de la ciudad, los compromisos que quedan de la empresa de aseo pública de la ciudad, entre otros. Y cuando uno cruza los dos aspectos, uno empieza a preocuparse. Porque claramente los gastos recurrentes en tiempos de austeridad reducen aún más el margen de cualquier administración, independientemente de quién esté sentado frente a uno. No olviden ustedes que cuando un plan en épocas de prosperidad es corto de vuelo, eso lo cobra la ciudadanía y la clase política exige que tenga más fuerza, que tenga más vuelo, que tenga más visión, que tenga más enjundia. Pero también si sobrepasa expectativas cuando todos estamos mirando nuestro bolsillo, no olvidemos que la coyuntura actual de la divisa volviendo a recuperar terreno es una coyuntura exclusivamente atada al tema del petróleo. Rubén Holmes publicaba el domingo un indicador. Colombia tiene una de las divisas más altas conectadas con los precios del petróleo del mundo. Es tremendamente vulnerable a los vaivenes del petróleo. Y los vaivenes son impredecibles. Y no hay nada que señale que esto va a durar. Entonces, este me parece un elemento central, presidente, para que la administración en algún momento vuelva sobre él. Porque de lo contrario vamos a estar en una situación muy compleja en el Consejo. Grandes deseos, pero respaldados con limitaciones de financiación inmensas. Antes de pasar al tema del plan plurianual, dos cosas que no logramos encontrar en el plan, respetados miembros de la administración. No logro encontrar Canal Capital. Hemos rastreado con el equipo, no aparece por ningún lado. Tampoco aparece Aguas de Bogotá. En caso de Aguas de Bogotá, uno entendería, ah, bueno, van a suprimirla. Pero habría que informarlo también. Debería estar como uno de los objetivos del plan y explicar por qué. Aquí estuvo parado el gerente de Aguas de Bogotá. Recordarán varios colegas. Lucía estaba ese... La doctora Lucía estaba ese día, la doctora María Victoria. Y él, pues dijo, si me dan no sé qué condiciones, yo saco hasta adelante. Pero habría que mirar en detalle eso si es posible. Entonces, rogaría que nos ayudasen a encontrarnos porque lo hemos buscado con juicio y no aparecen ninguno de los dos. Canal Capital me preocupó porque la idea del gobierno, hasta donde yo entendí, era fortalecerlo en su capacidad de comunicación y en su capacidad de independencia, que no nos fueran a censurar, cosa que algunos de nosotros vivimos. Yo desaparecí de Canal Capital durante cerca de tres años. Ustedes recordarán, apreciados colegas. Bien, entonces, pasemos a algunos aspectos del plan plurianual. Para poder intentar responder a la pregunta, ¿es adecuado el plan con sus fundamentos financieros para el momento que vive la ciudad y el momento que vive el país? Y entonces, uno empieza a hacer, digamos, una serie de sumas. Y uno encuentra, cuando uno empieza a sumar más de 5 billones en endeudamiento, 13 billones, un poquito más, 33 mil millones de pesos en alianzas público-privadas, unas platas por valorización, para no agobiarlos, todos ya conocen las cifras, uno va encontrando que en recursos, que técnicamente uno puede bautizar todavía como inciertos, porque deben ser aprobados los instrumentos, e incluso si se aprobasen los instrumentos, después hay que salir a buscar los recursos. Entonces, técnicamente son recursos inciertos, cosa que no tiene nada de malo, ¿cierto? Cualquier proyección en el sector privado o en el sector público siempre implica una parte de recursos que hay que salir a capturar, bien sea mejorando los instrumentos de los cuales se dispone o creando nuevos instrumentos. Entonces, en recursos inciertos tenemos casi un tercio de la financiación del plan, casi un tercio de la financiación del plan. Y como el plan es tan ambicioso, obviamente el acápice de recursos inciertos es muy grande, es grande en correlación con los propósitos que el plan se establece a sí mismo, es decir, que la administración se establece presidente a través del plan. Y miremos en detalle cuántos de los programas importantes requieren para su ejecución de alianzas público-privadas, porque en esto siempre hay que aterrizar, presidente. Las discusiones presupuestales buenas son las discusiones de aterrizaje crudo, las cifras a la realidad, al entorno macroeconómico y luego a la capacidad de gestión, en fin. Entonces, articulación regional y planeación integral de transporte. Lo que se financiaría de toda esta área en pura PPS es el 73.3% de lo que está planteado hoy. Y recordemos que el tema de transporte es un tema muy importante, pero aquí es la parte regional. Es decir, la parte regional quedaría muy en el aire, por una razón que ya voy a señalar a continuación. Luego está, como ya se lo preguntaban varios colegas, la doctora María Victoria, entre otros, me excusan que no los menciona a todos, la modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud. Con 19.2% proviniendo de APPs, que son cerca de 2.500 millones, 2.500.000 millones de pesos. Mejor movilidad para todos, en democracia urbana. Y allí, casi un millón de pesos, no de 106.000 millones de pesos, para ser más claro, el 7% total a financiar por APP. Otros programas menos ambiciosos, pero también Bogotá, una ciudad digital. Allí es el 0.4 por APPs. Gobernanza e influencia local, una parte es también por APP, el 2.5%. ¿Cuál es el asunto con las APPs? El asunto con las APPs es que el sistema en Colombia todavía es un sistema inmaduro. Ninguna ciudad todavía ha logrado crear un sistema maduro de alianzas público-privadas. Recordarán algunos colegas que al anterior gobierno, desde el inicio, le hice esta advertencia, a partir de un estudio muy serio, que el doctor Jorge Torres conoció muy bien en su momento, del tema de las alianzas público-privadas. Y llamé a las alianzas público-privadas de la administración hace tres años, vi mirando en perspectiva, van a ser alianzas público-privadas de pura paja. Voy a darles un ejemplo de una ciudad que ha logrado trabajar bien en algunos aspectos con el sector privado, Medellín. ¿Cuántas alianzas público-privadas tiene Medellín trabajando en este momento? Cero alianzas público-privadas. Entonces, señora secretaria de Hacienda, comprenderá mi preocupación al respecto. Usted sabe que esa misma preocupación la ha expresado en el caso del Metro, ilustrándola además con la experiencia internacional. ¿Qué experiencia internacional? No quiero repetir los casos que ya traje en el caso del Metro. Traje tal vez siete casos de experiencia internacional en distintos tipos de países. Países de alto desarrollo, economías emergentes y países similares a nosotros. Y en los casos, solamente en la experiencia del Metro que yo traje aquí, en esos casos, cuando se confía mucho en la alianza público-privada, viene un problema muy grande y son los sobrecostos. ¿Por qué razón? Entre otros. Por ejemplo, para Colombia ese es un riesgo. Porque el sector privado que se presenta muchas veces a la licitación pública no es el sector privado más virtuoso. El sector privado virtuoso casi nunca se presenta a las licitaciones públicas. Pensemos, por ejemplo, cuando hemos visto a una gran productora de alimentos de calidad presentarse a nuestras licitaciones públicas de alimentos en Bogotá. Nunca, porque saben que es un proceso, procesos envenenados. Incluso si son transparentes, de la otra parte organizan la cosa. No es de lo público. Incluso si lo público se propone la transparencia, desde el otro lado viene una cosa tremendamente complicada. Entonces, allí expreso una sincera preocupación. Porque, por supuesto, a todos nos gustaría que lo que está expresado en el plan, muchas de las cosas, no todo, porque en otras hay un gran debate, se llevase a la práctica, señor presidente. Y luego está, usted dice, señora secretaria de Hacienda, y usted tiene razón, digamos, desde el punto de vista del enunciado. Nosotros, dijo usted, y estaba allí su presentación, no tenemos, ustedes, perdón, no tenemos, usted, pensada una reforma tributaria. Pero, cuando uno examina los correspondientes artículos, hay una reforma tributaria por la derecha. Valorización, el pago voluntario por libre circulación, la contribución de parqueaderos, instrumentos de financiación del desarrollo urbano, peajes urbanos, cobro de alumbrado público. Pero, como de todas maneras necesitamos saber cómo se va a apalancar el plan, hacen falta unas proyecciones para saber cuánto se obtendría de cada una de estas cosas. Porque si no quedamos volando por instrumentos, y cuando hay mal tiempo, ustedes saben, volar por instrumentos es un peligro. Muchos de los accidentes aéreos antes ocurrían, a mí que me gustan rock, muchas estrellas de rock, Buddy Holly murió porque pensó, no, no, hay mal tiempo, el hijo del piloto vuele, y el piloto voló, y nos quedamos sin Buddy Holly. Y se creó el mito. Y aquí empieza a emerger al lado de lo que estoy señalando, una preocupación, apreciados colegas. Y es... Estamos aquí para discutir el plan de desarrollo a fondo, como estamos intentando hacerlo, con respeto hacia la administración, que la administración no sienta que ha preparado su libro, y que aquí eso es cierto, no se trabaja con responsabilidad. Yo creo que son los deberes de uno ejerciendo el control político. O estamos aquí para autocastrarnos. Porque el plan de desarrollo trae tal cantidad de instrumentos que nos pertenecen a nosotros, pero que entregaríamos a la administración, que el consejo se transformaría si lo hiciese en un consejo de un uco, cuyas gran mayoría de competencias cesarían. Solo un artículo que ya mencionaba mi colega María Victoria Vargas, es una pequeña excursión paralela a lo que venía diciendo, pero ya vuelvo, que es todo el tema del plan plurianual de inversiones. Y es el artículo... ... ... ... ... ... El artículo 149. Ese artículo 149, colegas, y es uno, apenas uno, es un artículo, digamos, yo diría inédito en la jurisprudencia colombiana. Inédito. En el derecho administrativo colombiano. Cuando lo subtitulan armonización del POT, se le entrega a la administración la potestad de armonizar el plan de desarrollo con el POT. Es solo uno de los aspectos que yo señalaría aquí con inmensa preocupación. También respetuosamente le diría a la administración que, en ese caso, achicar sería más benéfico que mantener este, digamos, artificial agrandamiento que pueda hacer muy difícil el trámite del plan de desarrollo en el Consejo. Incluso para la propia bancada, que de manera legítima respalda a la administración, porque es un proceso legítimo que cada administración tenga cierto subgrupo de concejales que por razones ideológicas, prácticas, de visión de ciudad, le respaldan. Yo eso lo respeto profundamente. Ustedes recordarán que lo único que yo siempre pido es que se dé el debate político. Que el debate, además, lo vemos aquí. Que nadie nos lo impida. Que no nos chantajen, no nos amenacen, ¿verdad? No nos impidan aquí invadiendo el salón ni impidiéndonos que demos el debate de forma. Entonces, presidente, a la par de esto, lo que uno encuentra entonces es que aquellos instrumentos, señora secretaria de Hacienda, donde uno dice, bueno, cupo de endeudamiento por 5 billones de pesos. Recordemos que aún no está agotado el cupo anterior, como usted bien lo señalaba hoy. Hay un remanente, que no es un remanente, es casi el 80%, porque el cupo anterior era muy raro, señor subsecretario, ¿cierto? Tenía la parte vieja, los 800 mil millones que nosotros habíamos refrendado para el metro, y se aprobaron aquí 3.2 billones de pesos, de manera que es pues una porción muy grande de ese cupo, presidente. Esos 3.2, 2 billones de pesos. Son 5 billones. Bien. Y está la valorización, en fin, etcétera, etcétera. Pero, recordemos que las alianzas público-privadas, cuando yo era chiquito en el colegio, aprendí una cosa clarísima para toda la vida, ¿cierto? Que todos la hemos aprendido en algún momento. No free lunch. ¿Verdad? Nunca. Nunca. Sí. Incluso la persona que amablemente nos invita a almorzar en Bogotá después de prometerlo uno durante meses o años, pues finalmente, si le cumplieron a uno, es porque algo, una petición, oiga, que en el club, que si usted podría presentar a mi hija, talaga, 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 el almuerzo no sale gratis. Entonces, a lo que voy es, usted hizo aquí un cuadro muy interesante, de sinceramiento, que insisto, es muy valioso para la ciudad. Pero, al mismo tiempo, al mismo tiempo, tendríamos que plantearnos cuando miramos qué producirá cada uno de estos. ¿Cómo pagaremos las APPs? Si las APPs son de vías, las pagamos a través de peajes, ¿verdad? Si son a través de hospitales, tenemos que pagarle al respectivo constructor en un plazo de X esos recursos. ¿Por qué, señora secretaria de Hacienda no ha cerrado en la historia de Bogotá? Está el tema de la 68, que si cerró o no, y creo que insiste, presiona mucho a la actual administración. No se ha cerrado ni una sola APP. ¿Por qué el equipo consultor de los Andes le dijo a la APP del tranvía de la séptima, en el cual estaban muy importantes empresarios de la ciudad, de la industria de la construcción? Varios. ¿Por qué le digo no se meta a eso? Porque no se dio presidente en ninguno de los casos cierre financiero. Entonces, yo pediría que planteáramos cuánto de eso es posible y qué costos le generarían a la ciudad. Porque no sería de mi parte honesto, señora secretaria, haber censurado todo el tiempo la anterior administración, pidiéndole sincérese, no nos oculte la información y no plantear a futuro qué es lo que le legaríamos al próximo gobierno como resultado de esa cantidad de impuestos. Presidente, obviamente sé que debemos respetar el tiempo para cerrar. Quisiera, obviamente, dar más elementos, pero ya iremos. Pero lo que quería señalar es que me tomé muy en serio, presidente, lo comentábamos también con usted. Decíamos, uno habla al final, pues ya los colegas también lo han liberado a uno de parte de la responsabilidad. Usted coincidía conmigo, decía, también he preparado el tema, le decía usted, del plan plurianual de inversiones. Tengo más elementos, pero hay que dar el derecho también a los colegas que se expresen. Para concluir, tres twitterazos. Jardines infantiles, ustedes saben, y en eso me acompañó Lucía Bastidas y otros colegas, es una de mis preocupaciones personales, porque es un lado donde se refleja más brutalmente la inequidad de nuestra sociedad. Si un niño no va al jardín, ya pierde unas posibilidades, en motricidad fina, ya eso no se volve a dar, usted lo sabe también mi querida Nelly Patricia. Cuando uno mira el tema, realmente cuántos jardines vamos a construir, y es una cifra muy pequeña, la que finalmente se va a construir. Claro, se están planteando los coles, como los construyó el alcalde Peñalosa en la primera administración, y como vienen desde Hernando Durán-Duzán, que es una cosa muy enriquecedora, el col de Bellavista, en fin, etcétera, etcétera. Pero, se proyectan tres y nuevas unidades operativas, de las cuales solo ocho se construirán, ojo, condicionando lo anterior, ojo a esto, a que se cuente con los recursos de capital de la venta de la ETV. Y aquí está, Presidenta, esta nota de pie de página en el cuadro de la administración. Quiero advertir sobre eso. Diga, yo creo que eso contradice la ley de primera infancia. Aquí al anterior gobierno lo cogimos y lo afrijolamos, recordarán ustedes, y trajimos aquí a la Procuraduría. Muy bien. Bien. Y los dos últimos, Presidente. Mencionaba el señor Secretario de Planeación la economía creativa, lo que llaman en el BIT la economía naranja. La ventaja de la economía creativa es que el conocimiento es multiuso. Voy a dar un dato de mi propia experiencia personal. En algún momento de mi vida hice una investigación sobre la moda. Sobre la moda. Y esa investigación me dio el saber y el conocimiento para poder hacer la campaña que hice el año pasado, una campaña gasto cero. Sí, el conocimiento es multiuso, eso es una inmensa ventaja. Pero, cuando uno va y mira, bueno, ¿qué hay para la economía creativa aquí? No, hay una declaración, pero no hay realidades. Y el otro aspecto, Presidente, es el esto es, pues si yo le pego a la gente en la cabeza con esto, pues sería una agresión muy grande. Digamos, el garrotazo en términos tributarios es violento. Yo creo que estamos en el momento de conjuntamente depurar qué es posible, digamos, cuáles instrumentos si realmente son necesarios y cuáles otros podríamos decir esos pueden esperar. Presidente, usted ha sido muy amable, aquí armé un desastre, me excusa, que por favor nos ayuden, vengan y, porque yo no había visto un paso de agua acá y al mover la tesis doctoral de la administración lo derramé. Gracias, Presidente.